¡Hola! 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 ¿Si te quedan? Bueno, vas a poder fumar un poco más con ellos. ¡Jajaja! 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 ¿Sí? ¿Me tomas más en serio o no? Sí. Recuerda también que no todo lo que parece. Permiso. ¡Jajaja! 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 Memo, una foto, porfa. Una foto con Cuauhtémoc, porfa. Porfa. Así, mira. El colado le da indicaciones pertinentes al portero de la América. Y ya está. La foto soñada con Cuauhtémoc y tomada por Memo Ochoa. Uy. Decepción absoluta. Como fotógrafo. Paco Memo es todavía mejor portero. La foto salió movida. Ochoa. Así que mejor así eras, que en manos de Ochoa. ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapo, Angelito! ¡Angelito! ¡Qué guapo! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Mira la chiquilla! ¡Ea! ¡Ea! ¡A ver, a ver, bebé! ¡Bebé! ¡Ea! Pachito, ¿contento? Muy feliz de estar contento. ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, gordito? ¿Contento? Goleador histórico de Tibre. Y cuarta final. No, ya está, ya lo pasamos. Algílese, Tomás Boy. Se reventó el columpio donde ella se columpiaba. Ya se acabaron los gustos de la joven que yo amaba. Bienvenido al pavionario. Dejá un rato la copa, gordo fantasma, dale. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, grisito y la pija! ¡Mira! Tú, nada más así. No, 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 no. ¡Détenla! ¡Agárrala así! ¡Agárrenme, no! ...te trae pinche brujilla... ¿Quién empezó a eso me tira? Digo, a esta versión. ¡Ya lo digo la verdad! Digo, a esta versión. ¡Ya lo digo la verdad! 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 ¡No, güey! ¡No me digas! 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 ¡No me digas!